bien señores y aquí estamos nueva vez este juego señores este barrio royal de lucha libre que me ha gustado bastante estamos aquí nueva vez en este juego tratando de divertirnos estamos tratando de divertirnos pero ya como puedes ver hay personas que no quieren que me divierta de acá lo que te pasa en un segundito señores que estamos en este juego señores de las cosas de acá la casualidad el pollo ese pollo no tuyo bien señores o dios mío otra vez otra más dios mío usted tiene una habilidad ya o dios mío o dios mío no me dejan empezar el vídeo siquiera no me dejan empezar el vídeo ni siquiera bien chicos entonces estamos nueva vez en este juego ya ustedes ven como es rumber verse es un juego con mucha acción en el vídeo anterior estuve jugando y quedé en segundo lugar un campero me se aprovechó de la jugada entonces básicamente aquí dios mío afuera dios mío no me dejan hacer el vídeo voy a otro sitio donde puedo empezar el vídeo mi gente lo voy a otro sitio que es de verdad este juego de demasiada acción bien entonces en el otro juego realmente me robaron el primer lugar y vengo aquí por el campeonato y a dar algunos tips Interesantes sobre este juego Lo primero es, señores Ya ustedes ven como es la gente en Rumbleverse Es un juego que tiene mucha acción Si eres fanático de la lucha O lo fuiste en algún momento Te recomiendo este juego, es muy divertido, es muy cool Me ha gustado bastante Y lo importante, lo primero que debes hacer en este juego Es preparar tu core Conseguir las habilidades No perder el tiempo, como estuve perdiendo el tiempo Ahí con esos Esos enemigos Realmente La gente es Muy agresiva Le gusta la pelea Y Necesito pollos Vamos a cruzar de este lado para ver Algo interesante es que es bueno Que siempre tengas cargado tu special Por si algo sale mal Giant Swing Este Giant Swing lo puedo coger Esto no Quiero hacer un build de estamina Uno de los tips que yo doy Humildemente sobre este juego Es El tema del build de estamina El cual yo entiendo Dios mío Pero que hace esa Increíble Señores Increíble Me respeto aquí Quiero divertirme Pero la gente no me deja Tengo un solo pollo Dolphin Dive Dolphin Dive No me gusta el Dolphin Dive En realidad no hay una Habilidad así Te diga una Mejor que otra En mi opinión Simplemente La habilidad que más se te acomode A tu forma de juego Es la mejor Así Lo entiendo A mi no me gusta Dolphin Dive Al que le guste Pero no me gusta Si recomiendo Tener dos tipos de habilidades Una de golpe Y otra de agarre Vete como se ven Esos Luchados allá Quiero Estamina Más pollo Vamos a llenarme Con este pollo Vamos a ver Señores Hacer algo aquí abajo Si Aquí hay algunas cajas Estamina Aquí está Estamina Debes armar tu core Lo más pronto posible Porque Si no lo haces así Posiblemente Al final del juego Tengas dificultades Voy a cambiar este pollo Ponerlo aquí Y aquí está La última Pero otra estamina más Para tener cinco de estamina Y por qué lo hago así Con estamina Más que con daño Y es que Humildemente entiendo Que es mejor Tener la posibilidad De aguantar Los golpes Y el special Que tener Mayor daño Y aquí tenemos Nuestro core Tres de daño Cinco de estamina Y dos de estamina Cinco de vida Y dos de estamina Señores Ya este sería Un build aceptable Puedes cambiarlo Como quieras Mira esto Qué chulo Está aquí Yo espero Que aquí haya Algo Interesante Como estos Pollos Que necesito Oh Dios mío Lo estoy haciendo Alguna habilidad Interesante Habilidad Interesante Habilidades Interesantes Muy grande Vamos a entrar Sorpresa Tengo una silla No caos Lo que digo Señores Siempre es Interesante Tener Este tiene Un special Quiere agarrarme A mí A mí no A mí me va a agarrar Vamos a por El Campeonato Qué es lo que te quiere Qué es lo que tú Price Crusher Interesante Es interesante Lo que él quiere hacer Me llevo tu pollo Llevo tu pollo Como tu pollo Está loco Me lo llevo Me lo como Todo lo que tú quieras Está de pariguayo Qué es lo que tú quieres Tú quieres pelear conmigo A pelear entonces A pelear entonces Vamos a pelear Vamos a pelear No voy a agarrar este pollo Un pelear Maul ¿Vale? ¿Valeme? ¿Vale? 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 Avale 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 Fallaste también tu Vájalo para allá Para que Coja su lucha Alguien hizo un ulti Otro hizo otro ulti Señores y ha terminado el círculo El círculo está feo Está pequeño Y yo Básicamente Tengo poco pollo Es esto Esto aquí Horrible ¿Qué es esto? Diamond Crusher Diamond Crusher no está mal Esta es la habilidad Una de las habilidades que más me gusta Diamond Crusher me la llevo Yo la llevo Yo la prendo aquí afuera Y ya aquí está ¿Qué es lo que pasa? Ahí una campeando Un poquito Tranquilito Tranquilito Vamos a subir aquí arriba y vamos a esperar que pase un poquito la niebla y la gente es sumamente no hay si tengo modo sen tengo modo sen tengo desbloquear modo sen el modo sen me permite llenar no es señores puedo quedar aquí tranquilo dios mío voy a llenar aquí modo sen como hacen todos ellos si ellos lo hacen porque yo no lo puedo hacer voy a llenar aquí tranquilito bajo perfil señores bajo perfil vamos a hacerlo vamos a esperar que se armen los knockouts mientras yo me lleno aquí y recupero mi título señores esto este juego es así dios mío sentí pico Aprovechar aquí Increíble 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 señores lo que estamos Viendo aquí Aprovechamos dos en aquí Que pelea señores, esto es increíble De verdad que en este juego Hicieron así la otra vez señores Hubo alguien que se estuvo llenando Esperó que Samara Terminara el pleito A ver Este terminó Este va a ser su special Algo así Cayó Cayó No voy a llenar En lo que ellos vienen Voy a perder con el último señores Un clásico de los bares royales Las con el último Oh dios mío ¿Qué pasa aquí abajo? Hay alguien aquí abajo Oh dios mío Esta pelea Esta pelea Llenamos un poquito Modo Zen aquí Me lleno Aquí viene este Oh dios mío Cuánta galleta Me han dado Tengo que jugar más este juego Tengo que jugar más este juego ¿Por qué? Voy a tener que llenar Otra vez señor Mira este tiene modo Zen también Se va a llenar por ahí Aquí se va al mar La pelea del siglo La pelea del siglo se va al mar Aquí se va a armar La pelea del siglo Cayó este Face Crusher Este puede ser el último ¿Dónde está? Se fue Vamos a hacerlo aquí Vamos a caer aquí Vamos a subirlo al cielo Otra vez al cielo Y vamos a Ejecutarlo señores Y ahora es 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 increíble ¿Cuánto tiene de vida este señor? Señor ¿Cuánto tiene usted de vida? Señor Diga cuánto usted tiene de vida Por favor ¿Cuánto tiene de vida señor? Diga señor ¿Cuánto tiene de vida? ¿Dónde está? No Caos señores Y así recuperamos el título Realmente fue un juego Muy Pero muy complicado De verdad Que fue un juego muy Lleno de Situaciones Y cosas señores De verdad Sumamente Es un tema señores Este juego de verdad Es bien Complicado Si ustedes se fijan En estos puntos Así Tienes que pelear bastante Para poder Conseguir Ganar Y hay que En cierto modo Hay que cambiar un poquito Para poder Reunir La Vamos a decir La ventaja posible Para tu poder ganar Señor Nada Nada